Y nos vamos a ir a un punto del país donde se crían los mejores cerdos del mundo. Bueno, es uno de los lugares donde se crían los mejores cerdos del mundo. A ver si se me van a enfadar en Salamanca o en Extremadura. No, que también son muy buenos cerdos. Pero hoy nos hemos ido hasta Huelva, hasta la Sierra de Aracena. Porque este seguramente va a ser uno de los productos, su interior, ¿verdad? Ese jamoncito que dejan estos cerdos, ¿qué más vamos a consumir estas Navidades? Y tú no sé si has tenido oportunidad de probarlo, pero sí vamos a conocer hoy todo ese proceso. Y también a evitar que nos den gato por liebre. Maribel. Así es, todo llegará José Ángel y ya lo probaremos luego cuando vamos a dar esos consejos para seleccionar bien ese jamón que nos vamos a comer en Navidad. Pero fijaos bien, porque sin querer ofender a nadie, podríamos decir que estamos con la selección nacional de los cerdos. La roja de los cerdos, si quieres, como dice nuestra compañera Ana Bravo. No creo que se hacendan. Pues sí, nada, ¿verdad? Porque te cuento, estamos con cerdos ibéricos puros. ¿Y por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan especiales? Pues porque se alimentan, como veis, en dehesas como esta, del Parque Natural de la Sierra de Aracena en Huelva, totalmente en libertad, pasan a sus anchas y solamente se alimentan exclusivamente de bellotas como estas, que os voy a enseñar, que seguro que todos sabéis lo que son bellotas, pues como estas. Hay una pequeña estampilla de cerdos, pero oye, aquí para que veáis todo el tiempo pasando a sus anchas. Además, ¿sabéis cómo lo conocen también los nutricionistas, José Ángel? ¿Cómo? Como olivos con patas. Y le cuento por qué, dice, seguro que el doctor Gutiérrez lo conoce, porque aquí, pues este animal, el cerdo ibérico puro, el jamón que al final produce, pues es un jamón que tiene un alto contenido en ácido oleico, que es muy parecido al que tiene el aceite de oliva, un ácido muy bueno para la salud, que nos ayuda a reducir ese colesterol que llamamos malo y aumentar el colesterol bueno. Oye, Maribel. Es muy saludable para la dieta. Una curiosidad, de esas que tengo yo, que tengo muchas a lo largo del día. Estamos aquí ante auténticos pata negra. ¿Tienen la patita, la pezuña negra o un buen jamón ibérico no tiene por qué, el cerdo? Hombre, desde luego, el cerdo ibérico puro, sí. Y te cuento por qué, porque entre las características que tiene, aparte de esas orejas gachas, el hocico alargado que vemos, pues también si nos fijamos en las patas traseras, además, aparte de la pezuña negra, como bien dices, también tienen, pues, una parte que es la caña, el tobillo muy afinado, parece que llevan como tacones. Sí, acércate, acércate y nos lo muestras con el cámara, que si no, no lo vemos bien. Sí, acércate, acércate. Me da mucho miedo, José, a ver tu propuesta. Oye, te diré que son pacíficos y curiosos. Solo comen bellotas. Y encantadores, mirad. A ver. Tú me buscas una toma falsa rápido, eh. ¿Qué no, mujer? Pues aquí, por aquí, por ejemplo, ¿veis este? No quieren enseñarnos las patitas traseras. Mira, por aquí. Ahí. Se me asustan con la cámara. Ahí, por ejemplo, no sé si ahora Juanma puede enfocar. ¿Ves? Que tiene la parte del jamón, pues la parte, podríamos decir, del tobillo, que se llama caña, en estos casos, muy fina, muy estilizada, y fijaos los andares, que parece que llevan tacones. Y las pezuñas negras. Es la forma de distinguirlos, lo vamos a ver para distinguirlo en el mercado, pero atención, porque a la una y media, para las amas de casa, para todos aquellos que quieran disfrutar de un platito de jamón estas navidades, nos vamos a enseñar a distinguir, incluso en lonchas ya cortadas, cuál es un buen jamón y cuál no. No es lo mismo un ibérico puro, 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 que uno de recebo. Pues vamos a saber distinguirlo para que cuando vayamos al súper, no nos vendan uno por un precio y estemos consumiendo otro, eh. Así que eso, a la una y media, Maribel, te dejo ahí haciendo tu amiga de los cerdos, aunque creo que te va a costar. Un saludito. Adiós. No quiere nada conmigo. Once y cuarenta, casi cuarenta y uno ya. Continuamos. En saludo.